Desde el espíritu del viajero, saludamos a nuestra amiga de Gota de Miel, su canal Gota de Miel, muy, muy lindos videos Tenemos algo en común ahí con la colección de Snoopy, yo también tengo uno de Snoopy, me encanta la caricatura esta de Snoopy Así que un saludo a nuestra amiga desde acá, desde Chile ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ojalá que todos estén bien, y si no, ánimo, fuerza, que no hay de otra Bueno, yo fui a esta Feria de las Pulgas, le llamamos acá, Tiangui Le llaman en otros países Pero básicamente es que al final de la Feria de las Fruits y todo eso Las personas que tienen algunas cosas, utensilios, que necesitan plata y los quieren vender Simplemente los venden ahí en la calle, ¿ya? Y yo encontré algunas cosas, como por ejemplo, trajimos esta vuelta Me gustan mucho las camionetas Así que, esta camioneta Es de Matchbox ¿Cierto? Es una Ford Ford F-150 Me encantó, yo no la he encontrado nueva, así que Está muy linda Así que va a integrar Mis camionetas Mis camionetas ¿Ya? Tengo Para los nostálgicos El VHS Esta es la Aventuras en Pañales, ¿cierto? Original 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 De VHS VHS Y también El Señor de los Anillos Tenía un colega Que tenía varias novias Y nosotros le decíamos el Señor de los Anillos Porque vivía comprando anillos para ella Así que un saludo para él, ¿ya? Esto Perdón El Señor de los Anillos El Señor de los Anillos en VHS Sin duda es un Es un Menor calidad Pero tengo una nostalgia Para los que vivimos la época del VHS Para los que fuimos a rendar películas en un primer inicio Una emoción de volver a rendar una película Y poderla disfrutar en tu VHS ¿Ya? Y la guinda de la torta ¿Cierto? Es que tengo que repararlo O ver Revisarlo bien Es un Ya no tenía Los perdí todos, me acuerdo Hicimos memoria con mis señores y no Un Hay A A A Un VHS Este es de la marca DEIWO Tuvimos una lavadora que duró como 20 años Tuvimos un refrigerador que lamentablemente lo vendimos usado Y nos compramos de otra marca nuevo Y nada, salió muy bueno al menos en esos electrodomésticos Espero que esté bueno, que se pueda reparar Así que lo vamos a limpiar Nos fue muy muy bien Así que a todos esos nostálgicos del VHS y todo eso Un abrazo, un saludo y éxito en sus recuperaciones, en sus cacerías Éxito en la vida, ¿ya? Un abrazo desde acá, desde el espíritu del viajero Voy a limpiarlo, chao